¡Suscríbete al canal! ...de la versión en la web del diario El País de España, dice al menos 80 muertos en Niza por un ataque terrorista con un camión. Los primeros antecedentes hablaban de 30 fallecidos, unos 100 heridos y esta cifra lamentablemente ha ido subiendo con el correr de las horas cuando se aclara algo de lo que sucedió. La primera información es que se estaba esperando en esta celebración, que es una celebración clásica en Francia, en verano, en una de las ciudades más visitadas por la gente en vacaciones, como es Niza. Estaban en una costanera esperando fuego artificiales y un camión avanzó dos kilómetros atropellando a la multitud, generando hasta el momento ocho muertos, aunque la versión oficial habla de 73 y por lo menos 100 heridos. Todavía no aclaran 100% si se trata de algún tipo de ataque terrorista conectado al Estado Islámico, pero sí ya el presidente francés se refiere a esto como un atentado. Ha recibido el respaldo de distintos mandatarios de partes del mundo y señala que mañana se dirigirá a Niza para dar el respaldo a la ciudad. Hoy día se elevan todas las condiciones de seguridad en Francia y también en los países de alrededor de Francia y en Niza se le recomendó a la ciudadanía que se mantuviera en sus casas. Nuevamente Francia está elevando todas sus medidas de seguridad ante este nuevo ataque terrorista. Es la información que se maneja hasta el momento. Estábamos viendo imágenes que fueron captadas durante la tarde noche en Francia y es una de las noticias del día. Seguramente mañana iremos a conocer más declaraciones y más detalles de lo que pasó, porque no hay claridad todavía. El chofer del camión fue abatido por la policía. La primera información es que se trataría de una persona de origen tunecino. Vamos a ver qué se confirma mañana cuando hable la policía específicamente con los antecedentes que tenga de este ataque terrorista. Y volvemos ahora al país con nuestro entrevistado que nos acompaña ahora. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Gendarmería y es por eso que nos acompaña en el estudio Juan Carlos Orellana. Él es el presidente de la ANFUP, que es la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios. ¿Cómo estás Juan Carlos? Muchas gracias por venir. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Juan Carlos, lo primero, ¿cómo reaccionan ustedes ante la salida, que se le pidió, digamos, del director de Gendarmería, Tulio Arce? Primero que todo cierto, consideramos que pedir la renuncia por parte de la ministra y del director nacional de Gendarmería de Chile, consideramos que es una decisión errática. Dado que los problemas de Gendarmería no pasan, ¿cierto?, por cambiar un director nacional o que venga otro, sino más bien los problemas de Gendarmería son temas de fondo. ¿Cuáles son esos temas de fondo, Juan Carlos? Problemas de fondo, por ejemplo, tenemos hoy día al interior de Gendarmería de Chile, tenemos el tema de fondo que son el tema del abultamiento de pensiones por altos directivos dentro de Gendarmería, la falta de personal al interior de las unidades penales del país, el poco diálogo que existe con las autoridades fundamentales, en este caso ministeriales. En fin, hay un sinnúmero de problemas al interior del establecimiento penal y que obviamente nosotros hemos tratado de mejorar carrera funcionaria, que no existe carrera funcionaria dentro del servicio de Gendarmería y obviamente que nosotros queremos subsanar, tal vez con la autoridad que llegue. Acá, bienvenido, ¿cierto?, el nuevo director, pero siempre y cuando tenga la capacidad de gestión y de tratar de velar, digamos, por los derechos de los trabajadores penitenciarios, los cuales hoy día están siendo conculcados. Hoy día hay dos temas, usted toca uno de ellos, pero hay dos temas centrales en lo que está pasando en Gendarmería. Por un lado está lo de las pensiones millonarias para algunos de los funcionarios y quiero entrar con eso en detalle, y después entrar al otro tema que tiene que ver con las licencias médicas, que es un tema que instaló el Ministerio de Justicia. Quiero ir primero a estas pensiones millonarias. Ustedes de la ANFUP, ¿cómo reaccionan frente a personal de Gendarmería, altos cargos, que se van con pensiones para siempre de 5 millones de pesos mensuales? Primero, ese tema es un tema que nosotros consideramos como trabajadores de Gendarmería, el gendarme de a pie, el que trabaja al interior de los módulos, el patio de galería, el que está en constante riesgo. Obviamente nosotros lo consideramos que es antiético, inclusive lo consideramos hasta inmoral. Perdón, ¿y quién recibe entonces esa pensión tan abultada? Los altos cargos directivos dentro de Gendarmería de Chile. Y acá es un tema que fue, ellos abusaron de una norma, ¿cierto? Y esa norma no la respetaron, no la respetaron esa norma y abusaron de ella. ¿De qué manera abusaron? Abusaron de ella, cada directivo que le faltaban un par de meses para jubilar, obviamente se abultaba a través de una función crítica, porque estos abultamientos de estos sueldos viene a raíz de que los servicios públicos mantenían una función crítica, la cual venía, digamos, de todas maneras esta función crítica debiera haber sido para todo el personal de Gendarmería, pero se la repartían entre 10 o 15 personas. O sea, hubo un aprovechamiento del sistema para abultar las últimas remuneraciones y poder obtener este tipo de mención. Claro, hubo un aprovechamiento de estas personas que nosotros consideramos antiéticos y se abultaron las pensiones. Independiente de ellos, ¿cierto?, vienen a perjudicar a la gente que trabajamos, 30 años presos al interior de los establecimientos penales, ¿cierto?, a raíz por un grupo de personas minoritarios dentro de Gendarmería. No podemos estigmatizar a una Gendarmería entera, a todos los funcionarios, en este caso, de la institución. O sea, lo que ustedes quieren aclarar es que no todos los funcionarios de Gendarmería jubilan con 5 millones de pesos. No, muy lejano. Nadie, ni siquiera en sueños, nosotros vamos a lograr estas pensiones que se abultaron los altos directivos de Gendarmería de Chile. ¿Ustedes como AFUP sabían de estas pensiones? ¿Era algo sabido dentro de Gendarmería? No, la verdad que no. Nosotros nos empezamos a enterar, ¿cierto?, a través de los medios de comunicación y obviamente quedamos desconcertados, descolocados, ¿cierto?, de que nuestras autoridades que dirigían Gendarmería de Chile estuvieran involucrados en este tipo de situaciones, en desmedro, ¿cierto?, de la situación nuestra como suboficiales dentro del servicio de Gendarmería. Y esto ha traído graves consecuencias a nosotros. Obviamente que este abultamiento de pensiones al interior de Gendarmería trajo ruido, ¿cierto?, al Contralor General de la República. Y obviamente el Contralor General de la República emitió un dictamen que nosotros lo consideramos que es muy liviano, dado que nosotros el año 1993 pasamos a Ipreca a raíz de una situación, un hecho grave, ¿cierto?, donde se rescataron a un terrorista, Antonio Leti, ¿cierto?, y murieron cuatro funcionarios de Gendarmería y yo un funcionario de Garabineros. Ahí nosotros fuimos traspasados nuevamente a Ipreca para tener una mejor pensión. Y es por eso que nosotros aguantamos 30 años dentro de la institución para obviamente tener una mejor jubilación. Ahora, usted se refiere a este dictamen de Contraloría que señala que hay un tope para las pensiones que llega a las 60 UF, un millón y medio de pesos. ¿Tiene que ver con eso? ¿Y eso los perjudica a ustedes? Claro, por supuesto. ¿Porque podrían aspirar a pensiones más altas? Claro, porque nosotros podríamos aspirar a un sueldo razonable, pero con esta situación del dictamen del Contralor, que nosotros consideramos, ¿cierto?, con el respeto que se merece el Contralor General de la República y también el Contralor ha estigmatizado con esto a un servicio de Gendarmería, porque se debiera haber hecho lo contrario, se debiera haber legislado a través de una ley interpretativa y haber regulado estas distorsiones y este aprovechamiento que estaban haciendo los actos directivos de Gendarmería y que además, lamentablemente, la ley lo permitía. Entonces, frente a esa situación, nosotros consideramos que nosotros debemos... No nos pueden cambiar las reglas del juego. Yo, nosotros entramos a Gendarmería, ¿cierto?, entramos al sistema de Ipreca y después de 20, 23 años, no nos pueden cambiar las reglas del juego hoy día. Juan Carlos, acláreme algo. Y perdón que me meta en su situación personal, pero solo para ejemplificar. Usted, por ejemplo, cumpliendo todos los años de servicio, estos 30 años de servicio, ¿con cuánto podría llegar a jubilar? La verdad es que nosotros lo que queremos es que al personal de Gendarmería de Chile los sueldos de Gendarmería sean equivalentes a lo que gana un funcionario de carabinero. Hoy día nosotros, los funcionarios de suboficiales, no podemos estar pagando las culpas por un grupo de directivos, ¿cierto?, que se aprovecharon de una norma. Perdón, solo para subirme a su argumentación. ¿Usted quiere decir que con este tope que se fija de 60 UF, ustedes van a terminar ganando menos pensión de lo que podrían aspirar? Claro, es muy probable porque ni siquiera de Ipreca, ni siquiera Contraloría, están cruzando información para ver de qué forma aplican las 60 unidades de fomento al interior de servicios de Gendarmería de Chile. Y eso nos tiene muy preocupados a cada uno de nosotros. Nosotros consideramos que aquí, a través de este aprovechamiento, las culpas las estamos pagando nosotros. Esta función es crítica, ¿cierto?, que además de estas funciones críticas... Esta función crítica además tiene una asignación en plata... Claro, es un bono en dinero, ¿cierto?, pero esto vino a raíz del escándalo Mott-Gatti, cuando obviamente algunos personeros, ¿cierto?, fueron corrompidos por un ente externo y obviamente como se lo dieron a todos los funcionarios públicos, y también a Gendarmería. Entonces Gendarmería, en vez de repartir esa función crítica, que es un bono en plata, a todos los funcionarios de Gendarmería que trabajamos en lugares críticos, se la repartían solamente entre un grupo de directivos, amigos entre ellos, y obviamente al momento de jubilar, cuando le faltaban 3, 4, 5 meses para jubilar, ellos se abultaban las pensiones y sacaban estos sueldos millonarios, que la verdad las cosas a nosotros nos tienen descolocados totalmente. Entonces ustedes podrían aspirar a pensiones más altas de estas 60 UF. Y eso es lo que están reclamando. Lo que pasa es que nosotros... Porque se pone un tope. Claro, hay un tope, pero lo que nosotros queremos es que este tope se informe cómo se va a aplicar esta 60 UF al interior del servicio de Gendarmería de Chile. Lo que nosotros queremos, nosotros, que no se nos cambie la regla del juego después de 23 años de haber prestado servicio a Gendarmería de Chile. ¿Por qué? Si yo estoy 30 años preso al interior de una cárcel, no me pueden venir a cambiar. Y si me quedo 30 años, es porque voy a tener una jubilación razonable que me va a permitir vivir, digamos, dignamente. Pero hoy día eso nosotros es incierto, no sabemos si va a ocurrir o no. Ese es el grave problema que nosotros hoy día tenemos. Juan Carlos, ¿cómo asumen ustedes esta discusión abierta en el país que mira donde los chilenos miran con, por un lado, con ganas, lo que pasa en Dibreca y en Capredena, por el tipo de jubilación que tienen, pero también con bastante rabia, por decirlo así, por esta diferencia que hay entre los chilenos. Yo sé que no es culpa suya, pero me gustaría saber qué sienten ustedes, porque aparecía la estadística ayer, de hecho, en un programa de televisión, en El Informante, que era súper dura, para pagar 170.000 pensiones de Dibreca y Capredena, el Estado gasta más, gasta 2.300 millones de dólares, más que lo que gasta en pagarle, en abultar pensiones de 1.300.000 chilenos, que ganan en promedio 186.000 pesos de pensión. ¿Cómo reaccionan ustedes, que están en esta situación privilegiada, respecto a esas cifras? La verdad, las cosas que nosotros, primeramente, no nos sentimos privilegiados, y primero con respecto a eso... ¿Por qué ellos se sienten privilegiados? ¿Por qué razón? Porque si nosotros, cuando hacemos un análisis comparativo, entonces, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, copiemos el modelo que tiene Cuba. Todos parejos en Chile, desde la Presidenta de la República, hasta el último funcionario público, que tengamos las mismas pensiones. Pero hoy día no es así. Lo que pasa es que los funcionarios de Gendarmería de Chile nos merecemos las pensiones que tenemos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos horario de trabajo de 8 a 5 y media de la tarde, o de 9 a 5 y media de la tarde. Nosotros trabajamos turnos extenuantes, estamos en constante riego con la población penal, somos agredidos constantemente, por parte de la población penal, hacia nosotros los funcionarios de Gendarmería. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos turnos extenuantes, estamos en un constante riesgo. Entonces, es por esa razón que nos debemos hacer... O sea, se puede hacer... Claro, este análisis comparativo suena a través de los medios de comunicación de la ciudadanía, dirá, mira, los gendarmes ganan tanta plata. Sí, pero nosotros entramos a un sistema que es de Ipreca. A lo mejor, si yo hubiese entrado al sistema... No hubiese postulado a Gendarmería y no hubiese estado en el sistema de Ipreca, hubiera estado en el sistema de FP. Pero nosotros entramos a este sistema. Entonces, como lo decía anteriormente, no nos pueden cambiar las reglas del juego ahora. ¿Y ustedes tienen esa sensación? Que están cambiando las reglas del juego. Claro, por supuesto. Por culpa de 10, 5... A esas personas sí que yo las encuentro que son privilegiadas. A esos 5, 10, 15 funcionarios, esos sí que fueron privilegiados, los cuales abusaron de una norma y nosotros lo encontramos antiético. Vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir conversando con Juan Carlos Orellana, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios. Vamos a seguir conversando en el otro aspecto que está denunciado, lo que pasa en el interior de Gendarmería. Le vamos a preguntar por las licencias médicas que son tan largas y de tanto personal en el interior de Gendarmería para que el mismo Juan Carlos lo aclare. Hacemos una pausa y ya volvemos a Entrevista Verdadera. Sigue siendo Entrevista Verdadera. Estamos hablando de lo que pasa al interior de Gendarmería. Estamos en conversación con Juan Carlos Orellana, el expresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, la ANFUP. Juan Carlos, hoy día aparece en el periódico online The Clinic un reportaje largo y habla de lo que pasaba en la administración de Tulio Arce, que salió como director de Gendarmería. La verdad es que son denuncias bien graves respecto a lo que pasaba. Hablan de una suerte de club de Toby donde había varios que eran amigos de Tulio Arce, estoy hablando del exdirector, el recién renunciado director de Gendarmería, y que llegaban a estos puestos de poder donde podían jubilarse con estas pensiones millonarias, de cómo se jubilaban y se abultaban los sueldos. Usted lo mencionaba de alguna manera, dos meses antes para terminar jubilando, obteniendo cinco millones de pesos, pero una serie de otros abusos del sistema, porque el director nacional era el que podía entregar estas asignaciones de riesgo, podía manipular de alguna manera las asignaciones para ir abultando los sueldos. Pero también hace otras denuncias el artículo, como por ejemplo, que hay una cantidad muy importante de personal de Gendarmería que hoy día tiene títulos profesionales que son obtenidos de una manera no tan lícita, que de hecho hay una investigación abierta en Fiscalía respecto a esto, con la idea de subirse falsamente los sueldos. ¿Cuánto de todo esto, yo no sé si usted tuvo oportunidad de leer el artículo, y cuánto de esto puede ser cierto, o ustedes han escuchado respecto a la administración de Tulio Arce? La verdad es que las cosas que nosotros hemos escuchado con respecto a estos títulos ciertos, que no son totalmente fidedignos, y obviamente nosotros no amparamos este tipo de situaciones. ¿Pero pasa? Hemos escuchado cierto que hay una denuncia en Fiscalía y se está investigando, eso es lo único que nosotros hemos escuchado, pero la verdad es que las cosas que nosotros no amparamos ese tipo de situaciones, nosotros crear ciertos títulos falsos para lograr aumentar un poco la pensión de algunos funcionarios, nosotros eso lo condenamos y lo consideramos inconcebible dentro de Gendarmería de Chile. Y respecto a esta denuncia que hay de Tulio Arce, de que hay investigaciones, que incluso había una persona recién contratada que estaba mirando lo que pasaba en la parte administrativa y contables de Gendarmería, y fue desvizculada después de dos años porque elevó una serie de informes poniendo dudas respecto a las pensiones millonarias, a la fórmula de cálculo de sueldo, a quiénes eran los que ascendían, a quién se favorecía con estas comisiones de riesgo o bonos por riesgo y que abultan sustancialmente las pensiones. Y viene en jaque la administración de Tulio Arce. ¿Ustedes tienen algún reparo en ese sentido? La verdad es que nosotros, todo eso, nosotros tenemos acceso a esa información, dado que nosotros trabajamos al interior de las cárceles, pero si de ser verdad esa situación, nosotros también nos amparamos ese tipo de situaciones y nos enteramos también a raíz de los medios de comunicación, esa situación que había habido con un señor que trabajaba en la parte de contabilidad, la cual había dado cuenta de este tipo de situaciones y que fue desvinculado de la institución. Pero tengo entendido que no fue desvinculado por haber dado cuenta de ese tipo de situaciones, fue desvinculado por haber, creo que atormentó a un fiscal que llevaba un sumario administrativo, es lo que nosotros hemos escuchado, pero que son rumores en realidad. Ahora, con estos antecedentes que yo mencionaba antes, sumado a las pensiones millonarias, hoy día de hecho apareció un artículo, una investigación que hizo a propósito de transparencia, El Mercurio, donde apunta a varias de estas pensiones millonarias y señala, y a varios de ellos, como en los últimos dos meses, antes de iniciar su retiro para la jubilación, se le subió el sueldo porque le dieron una asignación distinta, lo subieron de grado, en fin. Donde uno claramente ve que hay un aprovechamiento mañoso del sistema, con esto mismo que estas revelaciones que hace hoy día de clínica, con acusaciones que hacen funcionarios, profesionales, de lo que pasa internamente en Gendarmería, a eso se suma esta investigación abierta por los casos de las licencias médicas, que da la sensación que hay un desgobierno, que hay bastante desorden al interior de Gendarmería, ¿hay algo de eso? La verdad que mis 30 años de servicio que llevo dentro de Gendarmería, nunca en estos 30 años había visto tanto desorden por nuestras jefaturas, tanto de Gendarmería como también por parte del Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia es el encargado de fiscalizar este tipo de situaciones. Nosotros le planteamos a la ministra hace poco tiempo de que se tiene que legislar a través de una ley interpretativa donde venga a regular este tipo de distorsiones, porque no es posible que se elegirle sin poner reparo de que estas funciones críticas quedan a discreción del jefe de servicio y el jefe de servicio ve a quien se las reparte a través del amiguismo, entonces esas cosas tienen que tener reparo, tienen que ser fiscalizadas y ¿quién fiscaliza los distintos servicios públicos que pertenecen a la cartera de justicia? El Ministerio de Justicia, entonces ahí también hay un problema. Juan Carlos, y hubo problema también para fiscalizar el tema de las licencias médicas, es tan así como denuncia la ministra que podría haber 100 funcionarios que se han desvinculado o sacado de Gendarmería por abuso de licencias médicas, que hay incluso licencias médicas de mil y hasta dos mil días. Mire, la verdad, las cosas que con respecto a los dichos de la ministra, también nosotros consideramos que es una decisión errática publicitar destitución y baja por el hecho de la licencia médica cuando hay responsabilidades compartidas, porque acá nadie se ha preocupado de la salud de los funcionarios de Gendarmería después de haber sufrido un atentado al interior de las cárceles, del estrés laboral en forma constante, un funcionario con 20, 25, 30 años de servicio sufriendo estrés al interior de las unidades penales, obviamente, que se ve obligado, ¿cierto?, a presentar un cuadro médico. Además de eso, las licencias médicas son emitidas a través de un profesional, un médico. Ahora bien, existen los departamentos de salud dentro de Gendarmería y también dentro del Ministerio de Justicia. ¿Y qué pasó con ello? ¿Por qué no fiscalizaron este tipo de situaciones? Pero ahí le hago la pregunta, Juan Carlos. ¿Cuánto del personal completo de Gendarmería está permanentemente con licencia médica? Hoy día he escuchado la estadística en otros sectores de los hospitales públicos, por ejemplo, que hay un 20% permanente de personal que está con licencia médica. ¿En Gendarmería llega a cuánto? ¿Hay un porcentaje? La verdad, debe haber un porcentaje que lo desconozco, pero sí hay licencias médicas que son justificadas, que son cuadros clínicos, que son las licencias emanadas, ¿cierto?, de la Dirección de Previsión de Carabineros, del Hospital de Carabineros, ¿cierto?, médicos de la institución. ¿Perdón, usted diría que hay algún tipo de abuso de licencia médica dentro de Gendarmería, del personal de Gendarmería? Nosotros, mire, si se hacen la... Y aquí hay algo muy importante que hay que dejar claro, aquí se tiene que hacer un filtro, hacerse las investigaciones que correspondan, a través del CONPIN, a través de la Comisión Médica Local de Gendarmería, y posteriormente de la Comisión Médica Central de Carabineros. Y si obviamente, si hay licencia fraudulenta, obviamente que tienen que ser investigadas, y las responsabilidades tienen que darse a conocer a través de un sumario administrativo, porque se trata de la salud de los funcionarios, porque nosotros hemos estado, ¿cierto?, abandonados totalmente con respecto al tema de la salud mental de los funcionarios y Gendarmería de Chile, y lo que vivimos es turno extenuante al interior de las unidades penales, como lo mencionaba anteriormente, y la violencia que se vive día a día en el interior de las unidades penales. No, no, si uno puede llegar a entender eso, yo creo que de las pegas estresantes que hay una de Gendarmería, sobre todo la gente que trabaja al interior de los penales, pero es cierto que hay licencias de hasta mil y dos mil días, porque estamos hablando de tres y si es dos mil, hasta seis años de licencias médicas. Claro, pero ahí hay un problema de fiscalización, ¿y quién tiene que fiscalizar? Tiene que haber un departamento de salud dentro de Gendarmería y fiscalizado por el Ministerio de Justicia. Bueno, ¿qué pasó con las autoridades que no fiscalizaron ese tipo de situaciones? Pero también hay una responsabilidad de las personas que piden licencia cuando no lo necesitan, yo no sé cuál es el caso, tendrá que investigarse. Claro, claro, exactamente, emitir un juicio de valor con respecto al tema de licencias médicas cuando son emitidas a través de un profesional, de un médico tratante, ¿quién tendrá que evaluar este tipo de situaciones? Es la Comisión Médica Local de Gendarmería. No, si lo entiendo, lo que pasa es que cuando la Ministra habla de que habría 100 funcionarios que saldrían de Gendarmería por los casos de las licencias médicas, estamos hablando de una investigación que ya se hizo y se apunta a un número directo y amplio de personas que, a juicio de la Ministra, de lo que dijo la Ministra, si los desvinculan o los echan de Gendarmería, tiene que ver con que son licencias médicas no justificadas o fraudulentas o que no corresponden a una enfermedad real. Claro, por eso tiene que haber un filtro. El hecho tiene que ser denunciado a la Comisión Médica Local de Gendarmería. La Comisión Médica Local de Gendarmería revisará los antecedentes y si hay una licencia fraudulenta, también tendrán que llamar al médico tratante porque el médico fue el que emitió esa licencia médica. Entonces, tienes que llamar al médico o al hospital que lo tiene con licencia médica mil días de licencia. Ese es el tema, aquí hay un desorden. Ese es el tema. No hay un ordenamiento con respecto a este tipo de situaciones. Nosotros lo decimos, nosotros... ¿Pero no hay responsabilidad de ustedes como funcionario, Juan Carlos? Yo entiendo que puede haber responsabilidad de las autoridades. Yo no digo que no. De hecho, Tulio Arce lo sacaron del servicio, de la dirección del servicio. ¿Pero hay responsabilidad también de los gendarmes, de Gendarmería? Yo creo que responsabilidad de los funcionarios de Gendarmería, aquellos que trabajamos día a día en el interior de los establecimientos penales, no creo que tengamos responsabilidad con respecto al tema de la licencia médica. Aquí siempre se castiga el efecto, pero nunca se ve la causa, cuáles son las razones que el funcionario está, digamos, tal vez, si tal vez justificado o no justificado con una licencia médica. Porque son abandonados. Si nosotros somos abandonados, nadie se preocupa de la salud que tenemos nosotros hoy día. No hay... A nosotros nos sentiríamos contentos y felices si alguien nos fuera a visitar un día a la casa después de haber enfrentado una situación crítica, un evento crítico al interior de la unidad penal y viene después que es el dolor postraumático que uno tiene cuando se enfrenta a situaciones. Nosotros no tenemos la autoridad de la Gendarmería de Chile, no nos va a visitar a nuestras casas. Entonces, hoy día, ha faltado también, aquí hay una gran responsabilidad, por parte del Ministerio de Justicia y por parte de Gendarmería de Chile, los cuales ellos tienen la responsabilidad de fiscalizar este tipo de situaciones. No vengamos hoy día, ¿cierto?, el Ministerio de Justicia o Gendarmería de Chile a responsabilizar a los funcionarios de la Gendarmería con respecto a ese tema. Juan Carlos Orillano, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, no, muy amable. Muchas gracias. Que le vaya bien. Igual a usted. Vamos nosotros a un resumen de noticias.